En este vídeo verás todas las posibilidades que nos ofrece el editor de texto enriquecido de Canvas. El editor de texto enriquecido lo encontrarás en cualquier espacio de Canvas que te permita editarlo, como pueden ser las páginas, los mensajes en los foros o los mensajes en anuncios. Así pues, si accedes a una página y clicas editar, verás que se visualiza el editor de texto enriquecido en la parte superior. A continuación, te mostraremos todas las opciones que te ofrece esta herramienta. El primer bloque y como todo editor de texto, te permite realizar acciones como modificar el tamaño de la letra y el tipo de encabezamiento. En el segundo bloque, puedes seleccionar cómo quieres tu texto. En negrita, en cursiva, subrayado, de qué color lo quieres, el color del fondo y si es superíndice o subíndice. El tercer bloque hace referencia a aspectos multimedia y te permite insertar enlaces, imágenes, vídeos o documentos. En el caso de los enlaces, estos pueden ser externos, ubicados fuera de Canvas o internos, localizados dentro de la misma asignatura o en nuestro ordenador. Para insertar un enlace externo, solo es necesario seleccionar el texto que queramos enlazar, ir a External Link y pegar la URL. Haciendo esto, el estudiante ya podrá acceder a la web clicando sobre el texto. Por otra parte, si lo que queremos es incluir un enlace interno, basta con acceder al icono del enlace y seleccionar Curse Link. En este punto, tendremos dos opciones. Insertar un enlace de algún elemento de la asignatura como puede ser un fórum o el espacio de entrega de una actividad o insertar un archivo que esté ubicado dentro del apartado de Archivos de la misma asignatura o guardado en nuestro ordenador. El proceso es muy sencillo. Clicamos en Curse Link, escogemos si el archivo se encuentra dentro de la asignatura o en nuestro ordenador, lo seleccionamos y ya tendremos el acceso creado. Dentro de este bloque también puedes hacer una carga de imágenes, vídeos y archivos, ya estén ubicados en la misma asignatura o en el ordenador. En este caso, insertaremos una imagen que teníamos guardada en el apartado de archivos de la asignatura. Una vez insertada, se puede modificar fácilmente su tamaño. Si lo que quieres es insertar un vídeo, tienes dos opciones. Puedes grabarlo en directo o puedes seleccionarlo en tu ordenador. Si quieres generarlo grabándote en directo, basta con ir a la opción Record Upload Media, seleccionar la opción Grabar y comenzar la grabación. Una vez finalizada, debes poner un nombre en el vídeo y, cuando acabes, clicas Terminar. Si te gusta el resultado, clicas en Guardar contenido multimedia y, automáticamente, quedará incrustado en la página. Si no, puedes empezar de nuevo. Si lo que quieres es colgar un vídeo ya grabado y ubicado en tu dispositivo, accede al mismo espacio y selecciona la opción Ordenador. Una vez dentro, arrastra el archivo o pulsa sobre la nave espacial, selecciona el vídeo, y pulsa en Entregar. Una vez realizadas estas acciones, tu vídeo quedará incrustado dentro de la página. Otra opción es la de insertar un documento dentro de una página. Su funcionamiento es similar al que hemos visto hasta ahora. Para ello, es necesario ir al icono del documento y seleccionar Upload Document si lo tienes alojado en tu ordenador. Si lo tienes dentro de la carpeta de archivos de la asignatura, es necesario ir a Archivos de la asignatura, seleccionar el documento y, automáticamente, queda insertado en la página. El siguiente bloque hace referencia a los recursos de aprendizaje. Puedes insertar archivos desde Google Drive, recursos de aprendizaje de la asignatura o los nidos. En esta ocasión, insertaremos un archivo del Drive. El sexto bloque del editor de texto enriquecido hace referencia a las opciones de los párrafos. En ese caso, te permite seleccionar la alineación del párrafo, a la derecha, centrado o a la izquierda, si quieres crear una lista de elementos o si quieres aumentar o disminuir el sangrado del texto. Y, finalmente, en el último bloque podrás limpiar el formato del texto, insertar una tabla, insertar una fórmula matemática o insertar un código de inserción. Con este vídeo has podido ver todas las opciones que nos ofrece el editor de texto enriquecido. Recuerda que en la WebCanvas tienes más recursos como este para conocer el resto de las funcionalidades de la WebCanvas.